Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a mis mejores jugadas de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo jugaba. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, me habéis pedido mucho esto reaccionando a mis mejores jugadas, en este caso las del 2018, voy a ver en el vídeo de hoy. Así que vamos adelante con una edición de locos que me hacía agotar. A estos vídeos yo personalmente les tenía muchísimo cariño, porque lo he dicho, lo mejor que lo hacía en todo el año en un solo vídeo. No tenían tanto apoyo, por eso dejé de subirlas, pero reaccionar a ellas yo creo que me va a traer muy, muy buenos recuerdos. Así que vamos al lío, vamos a ver muchísimas jugadas AWP. Como sabéis yo en Counter-Strike, cuando jugaba solo, era AWP puro. De hecho, tenía muchas más kills con AWP que con rifle, o sea, que no es normal, para nada normal. Porque yo cuando aprendí a jugar CSGO, o sea, os estoy hablando de 2015, 2016, yo chicos y chicas, para que veáis hasta el punto que llegaba, no compraba chaleco en ronda de pistolas, en la segunda ronda, para tener en la tercera el puta AWP, que eso es de ser psicópata, ¿vale? O sea, yo con el AWP me sentía súper seguro, porque yo venía de jugar Call of Duty, ¿vale? Y claro, en CSGO está más perdido que un pulpo en un garaje. Y nada, en cuanto toqué la AWP sentí que era mi arma, y a partir de ahí, full AWP. Y luego, cuando entré en TGD, con el tema de que Flipping le gusta ver la AWP, Stacks también, ahí ya me lo quité, y básicamente, pues, uff, qué flicardo le acabo de meter a ese. Ay, la Dragon Lore, cómo te echo de menos, tío. Ahora tengo la Gunir, que también está increíble, pero la Dragon Lore es la Dragon Lore. Además, ha aumentado el precio, una auténtica barbaridad, por lo tanto, es muchísimo más exclusiva. Toma colateral. Y de hecho, también tengo la Dragon Lore, como veis, ahí en mi setup. O sea, qué raro es verme con la CZ, ¿eh? La CZ nunca le he cogido el Tranquil, ni cuando estaba OP, ¿eh? Era muy malo. Con la MAC, la MAC a mí sí me gustaba. Otra vez la CZ, ¿qué me pasa? A lo mejor era la época en la que estaba OP, no sé. No, muy bien. La Hull también. Y bueno, la pregunta es, me llevo en Black. ¿Tú sigues jugando a CSGO? Sí sigo jugando, claro. Por ejemplo, si no sigues jugando, no podría hacer los Cazando Hacker, ¿no? Que requiere lo del rango. Lo que pasa es que juego más solo, o sea, literalmente. Juego solo cuando me apetece. De vez en cuando me invita a estar a jugar unas partidas y juego con él. Bonito Wallvan, ¿eh? Bonito Wallvan en el antiguo caché. Y mucha gente me dice, ¿por qué no streameas tampoco CSGO y esta FURBALORAN? Básicamente, lo he dicho varias veces, después de la etapa con TGD, que ni me apetece. Había muchísimo hate en el canal de Twitch y era algo que me costaba una barbaridad. Así que cuando volveré a streamear con TGD, quién sabe. O sea, supongo la verdad que volveré a streamear cuando haya la actualización de motográfico o haya una actualización a la altura. Qué buen transfer, tú. Muy bonito, muy bonito. Porque es lo que estoy esperando ahora mismo, ¿no? Joder, tengo la mira muy abajo, ¿eh? O sea, tengo la mira muy, muy abajo y me estoy dando cuenta a veces. Buen tab. Esto es un 1 para 5, ¿no? Por lo que veo. Ah, no, no, no. Era 0.3. Vale, vale. Y bueno, este es el cobblestone nuevo. Que no llegó, como sabéis, a carburar. Pero, bueno, lo que os estaba diciendo. Básicamente, por eso dejé de streamear counter. Y cuando el juego... Porque, ¿me entendéis, no? Una vez alcanzas global, alcanza facing level 10. Mira, por ejemplo, el otro día fui a casa de stats y estuve hablando con él y me dice, ¿y por qué no alcanzas 3.000 de él en face? Y dije, eso sería un reto guapo. Y yo en plan, vale, pero es que alcanzas 3.000 de él en face it. Es el jugador semiprofesional y somos creadores de contenido. O sea, es echarle muchísimas horas. Yo creo que en esta época en la que estamos viendo este vídeo, es cuanto más horas le daba con diferencia a counter. Podría jugar 6-8 partidas al día. O sea, yo era enchufar streaming, jugar face it. Aquí tenía a mi equipo de los flashitos, que les he hecho mucho de menos. Que estaba Pato, Pechi, Thorman y compañía. Prest, de hecho, Prest ahora mismo está siendo jugador de existence. Y había muy buen rollo, muy buen nivel y me encantaba. Esa época fue muy, muy bonita. Y aquí jugaba muchísimo, me encantaba. O sea, mi objetivo aquí era level 10 a saco hasta que lo conseguí. Porque la gente se piensa que el level 10 lo conseguí en plan jugando con gente y demás. Y no, jugaba solo. Yo soy una persona mazo solitaria. En plan, me gusta jugar solo. Porque, no sé por qué en verdad. No sabría deciros por qué. De hecho, tengo un problema porque... Por eso juego bastante peor en equipo. Porque yo normalmente como que... Veo lo que hacen los Kiris, ¿sabéis? Y yo hago mis movidas solitarias. Pero claro, en el equipo tienes que estar comunicándote todo el rato. Y de hecho, tengo muchas carencias en ese sentido, en comunicación. Y por eso no lo hago tan bien. Y cuando juego solo, lo costigo. Como yo sé lo que tengo que hacer en base a lo que hacen los demás, pues a tomar por culo. Es que ni tan mal, ¿eh? Hostias, este clip es antiquísimo. Estaba en la otra casa. Estaba en la otra casa. Bueno, y la MP9 de mis amores. Me encanta. Me encanta ese arma. Para mí es la mejor SMC, ¿eh? Hay gente que dice que hay otras mejores SMC, pero no tienen ni idea. Bueno, a lo mejor en este año no alcance tanto mi pico. Sería más 2019-2020 creo que alcance mi pico de forma. Si queréis ver un reaccionando a ese año, que creo que fue mejor. De hecho, mejor que ahora. Porque no hay clips que sé que en 2019 me saqué. Me lo decís en los comentarios. Pero es en 2020 con lo de TGD, súper mal. Y ahora en 2021, evidentemente, ahora que no juego tanto como antes, hasta, yo lo he dicho, hasta que Valve haga algo y le vuelva a meter la caña que le he dado. Porque CSGO, mucha gente me dice, Black, ¿a ti qué juego, o sea, personalmente a día de hoy, qué juego te gusta más? Valorant. Pero Black, en historial, de todo lo que has jugado, ¿qué juego te ha atrapado más Counter-Strike? O sea, yo las horas que le he metido al Counter-Strike actualmente no se las ha metido a Valorant. O sea, le he metido muchísima más caña. Pero porque es un juego que después de Call of Duty me atrapó, tío. Era difícil, era diferente. Tenía que volver a aprender. A mí me encanta eso, de volver a aprender. Y con el nuevo motográfico me da la sensación que va a ser un juego nuevo, tío. Y espero que después del Major hagan algo, tío. Ojalá. Ojalá hagan algo, tío, después del Major. Tendremos que esperar hasta noviembre, diciembre. Y una vez... Ahí, Wall-Ban. Me gustaba mucho hacer eso. Me gustaba mucho hacer eso. Cada vez que lo hacía... Ahí la Five Seven, tío. ¡La azulita que puse en un contrato! A ver si se me quedó la cara cuando le metí en el contrato. ¡Uy, qué buena esquivada de Flash, eh! O sea, ahora mismo me estoy aplaudiendo a mí mismo. Y esa acá me encanta, tío. ¡Ostias! Me doy cuenta tarde, eh. Me doy cuenta tarde. ¡Qué mierda! ¡Ay, ya sabía que estaba jugando! ¡Vá, la verdad! Mira, la persona que... ¡Uah! Odio la M4-1-S. Aquí no sé por qué la tengo, porque la odio. Con todo mi ser. Es un arma que nunca le pillé el truco. Como es un arma que... Bueno, cuando la nerfearon, ¿no? Porque... ¿Cuántas balas tenía cuando la nerfearon? 20-25. Y era hiper complicado cargarse a 3-4 personas. Por eso siempre he preferido la M4-1-4. Ahí tenemos al de side. ¡Ojo, eh! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Uno por uno, eh! Las cosas como son... Me venían uno por uno. ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué buenos recuerdos, tío! Pues nada. A vosotros no sé si os ha pasado lo mismo que a mí, ¿no? Que ahora estáis un poco... Esperando a que Valve haga algo a la expectativa. Pues te voy a rajar, compañero. Cuando veía que marchaba esa bala. ¡Ay, qué buenos recuerdos! Pues nada, chicos y chicas. Esto es mi... Pues eso, mi mejor clip de 2018. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis el vídeo de 2019, que como digo, sin lugar a duda fue el año en el que acacé más nivel, el reventar el botón de like. No olvidéis suscribiros y decirme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!